Esto es mi cuerpo que se entrega a ustedes, este cálice es la nueva alianza establecida por mi sangre. ¿Cuántas veces lo vea? Háganlo en memoria mía, dice el Señor. Oremos. Concedenos Dios suodo poderoso, que ha sido vosotros alimentado en esta vida con la cena pascual de tu Hijo. Así también merezcamos ser saciados en el banquete eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a 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 Dios Sé mi hermano, mi amigo sincero, el más puro y real de mi amor. Sé mi hermano, mi amigo sincero, el más puro y real de mi amor. Mi corazón, el más puro y el más santo, corazón de mi dulce Jesús. Eres siempre mi vida y mi encanto, eres siempre mi paz y mi luz. Eres siempre mi vida y mi encanto, eres siempre mi paz y mi luz. Amén. 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 En nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación. Tú reinarás, tu dulce esperanza, que al alma llena de placer habrá por ti. Paz y bonanza, felicidad habrá lo que es. Reine Jesús por siempre, reine su corazón. En nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación. nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Infinitamente sea la paz. Y Jesús sacramentado. Siempre sea la paz. Y Jesús sacramentado. Lentamente sea la paz. Y Jesús sacramentado. Como el Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como el Espíritu Santo, siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Amado Jesús, un día como hoy, quisiste quedarte bajo las especies del pan y del vino, convirtiéndolas en tu cuerpo y sangre, comida y bebida de salvación. En la noche de la última cena, también Jesús, te respiraste a orar en el hueldo, para poner en las manos de Dios tu voluntad, y así poder cumplir la voluntad del Padre. Hoy, queremos acompañarte, Jesús, aquí, en todas las iglesias que hay en todo el mundo. En este momento de agonía, en este momento en el que tú pides a Dios la fuerza para poder asumir la visión que le has encomendado de entregarse por amor a cada uno de nosotros. Tú, el buen pastor que cuida de sus ovejas, ha decidido entregarse para rescatar hasta la última oveja perdida. Hoy, Jesús, permítenos acompañarte velando y en oración. Pedimos que derrames también sobre cada uno de nosotros y de todos los que se acercarán a este altar para adorarte y para acompañarte. Que también en ello, Señor, se cumpla la voluntad del Padre. Que abran sus oídos y su corazón para escuchar la voz de Dios, para escuchar tu voz. Porque tú eres el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Aquí estamos, Jesús, dispuestos para adorarte y acompañarte en oración. Y adoramos Santísimo Señor Jesucristo aquí en todas las iglesias que hay en todo el mundo. Y te bendecimos pues con tu Santa Cruz que leíste al mundo. Amén. Derrama tu bendición sobre cada una de las pastorales, movimientos y grupos de esta parroquia. Por cada uno de sus peligreses que día a día se acercan a ti a confiar sus necesidades materiales y espirituales. acompáñales en sus alegrías y en sus tristezas, en sus gozos y en sus esperanzas, en aquellos, Señor, que confían a ti. En tu nombre, Señor, nos quedamos reunidos. Queremos ser tus discípulos, ovejas de tu rebaño. Queremos que tú seas nuestro pasión, que nos conduzca hacia fuentes tranquilos, que nos apacienten y que nos guíes por el camino hasta llegar al Padre. Gracias, Jesús, buen pastor, por quedarte en fe con nosotros. Infinitamente sea la mano. Por siempre sea la mano. Infinitamente sea la mano. Y que nos guíe suscríbete al Padre. Amén. 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 Amén.